¡Ponemos comenzar! 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 ¡Ponemos! 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 ¡Suscríbete al canal! Recomputando. 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 Se irá a la izquierda. Recomputando. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No importa, encontraré una nueva ruta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya next time! Continúe la izquierda y mueva a girar Gira a la izquierda Gira a la izquierda Gira a la izquierda Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha Gira a la derecha Gira a la izquierda Gira a la izquierda Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha Vaya recto Vaya recto Gira a la derecha Y vuelva a girar a la derecha Y vuelva a girar a la izquierda Gira a la izquierda Gira a la izquierda Gira a la izquierda Gira a la derecha Gira a la derecha Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.